Abordemos la nave de nuestra imaginación y hagamos un viaje a través del universo conocido en búsqueda de aquello que llamamos vida, de que múltiples y maravillosas formas podría manifestarse la vida en los diferentes lugares del cosmos. Computadora, ¿para dónde vamos? Nos dirigimos a un pequeño planeta azul que gira alrededor de una de las 200.000 millones de estrellas de una galaxia conocida como la Vía Láctea. Desde aquí se ve como un diminuto manchón blanco entre 500.000 millones de posibles galaxias estimadas en el universo. Ingresamos a un planeta con atmósfera rica en oxígeno, presencia de agua en abundancia y con variedad de ambientes entre los que habitan diferentes especies que se relacionan entre sí. Lo que más nos llama la atención son los ambientes extremos, porque tienen características físicas y químicas aparentemente no aptas para la vida, tales como temperaturas superiores a los 50 grados centígrados e incluso por encima del índice de ebullición del agua, o bajas como las de los glaciares y nieves perpetuas. Algunos de los ambientes más cálidos del planeta suelen ser también los más ácidos, con pH extremo entre 1 y 5. ¿Quién lo creyera? En estos ambientes extremos hay vida. Allí habitan unos microorganismos que gozan de facultades que les permiten adaptarse a estos medios cambiantes y adversos. Estos son los extremófilos. Computadora, ¿cuál es nuestra ubicación geográfica? Parque Nacional Natural Los Nevados, Caldas, Colombia. Computadora, ¿qué características tiene? Paraíso andino tropical y natural y ambientes extremos, donde tiene su hábitat las más exóticas, versátiles, caprichosas y hermosas formas de vida microbiana. El Parque Natural Nacional Los Nevados es rico también en biodiversidad de microorganismos de ambientes extremos, especialmente atractivos para desarrollos en microbiología industrial y biotecnología. Un valioso potencial de bacterias y algas presentes en nuestras aguas termales. Gracias. Gracias.